Los malos resultados de Ratín de la serie de televisión Adi Farah, Mi nombre es Farah, protagonizada por Engina Kurek y Demetos Demir, siguen desmoralizando a la audiencia. La serie de televisión Adi Farah ha estado en pantalla durante 16 episodios, y ni siquiera los ratings alcanzados en la primera temporada se pudieron alcanzar en la segunda temporada. La falta de interés por la nueva historia de la nueva temporada de la serie, que ha perdido una parte de su audiencia principal, es un tema que inquieta al equipo de producción no olvides suscribirte a mi canal arrobatubaenginamor. En el entorno de las redes sociales se vive la situación contraria. La serie Adi Farah logra ser la serie más comentada de la semana. Esta diferencia entre redes sociales y ratings también indica que la serie se encuentra en un período crítico. A pesar del fuerte apoyo de las redes sociales, el hecho de que la serie Adi Farah esté logrando bajos índices de audiencia puede llevar a Fox Televisión a tomar nuevas decisiones sobre la serie en las próximas semanas. De gran importancia en este sentido es el episodio 17, que se emitirá la noche del miércoles 11 de octubre. Incluso si la serie sube un poco los ratings, será muy positivo. No olvides suscribirte a mi canal arrobatubaenginamor. Adi Farah, que la semana pasada quedó muy por detrás de otros programas en todos los grupos de personas, Abyab Kuno, necesita el apoyo de los espectadores. Adi Farah, que la semana pasada quedó muy por detrás de los espectadores. Adi Farah, que la semana pasada quedó muy por detrás de los espectadores.